Hola jueces de reliquia todo el mundo, estamos en Dead Island y... ¿No había coche? Si, bueno, lo tenemos allá Bueno, por aquí hay zombies, ¿sabes? Bueno, pues tengo que ir andando hasta allá Es lo que pasa cuando reinicias el juego ¿Podría respawnear el coche? Si, bueno... Podría silbarle y que ahora es que un caballo, ¿sabes? Un caballo con forma de coche, ¿sabes? No, no la coña Prefiero respawnear el coche Venga, ya, si le he dado Lo que no entiendo es, si esto es un bate de billboard, ¿por qué suena como cortante? Porque llevas una cuchilla Ya, bueno, pero sigue siendo contundente, entonces debería ser afilada, ¿no? Si, bueno, pero tú le darás con la cuchilla Que claro, no hago daño ahora que caigo porque está reventa Tengo que subirme las habilidades Pues iré con mi palo, yo no sé si tengo puntos, creo que no Habilidades... No, no tengo... No tengo puntos Es una mierde Buen aniversario De hecho, si está sonando la alarma, deberían de haber aquí un montón de zombis, tío Falso Acabó de hacer... Pero no lo sé Ha hecho ruido, tío, sin... Y sin embargo, no le... No ha hecho ruido, ha hecho tu... No, pero ha sonado un... Estaría vivo, yo no es que no le voy a decir nada Es por aquí, ¿no? No sé yo... Oye, yo creo que sí, me imagino Lo que pasa es que... Eh... Con el coche es súper rápido Qué paranoia con el viento Qué miedo me ha dado Y es que encima vas corriendo y se te va descombinando la vista, ¿sabes? Me choca aquí, hombre, porque te cansas Ya bueno ¿Has visto como sprintan ahí en plano? Sprintan... Tu personaje es que tiene más piernas que cuerpo en general, ¿sabes? Cuidado, porque soy una china sexy Cuidado, que ahora salen un montón Todos ahí... Ah, no, así están muertos Casi... Pues puta ¡Pinche puto patabala! ¡No! Qué hostia, nada Qué hostia, será un matón, ¿sabes? Es un caminante de mierda Me quedas en esta vida Ya, pero por eso te derriban, si no te derribarían Claro ¿Aquí no había un coche? Uy Te prometo que aquí había un coche ¿Es que no hay coche? Sí, está allí, está en el garaje aquel, creo No, pero es que aquí en la puerta había otro Y ya no está Bueno, voy a activar esto Uy, un trozo de carne Yo me acuerdo que me pase esto sin apagar la electricidad aquí, ¿sabes? Sí, yo también, saltando ¿Estás seguro? Con el coche Seguro que no sirve para no Aquí está el coche, ¿ves? Aquí hay un coche Aquí hay un bidón de combustible Pues para qué habíamos venido aquí ¿A por un bidón de combustible? No, a ver, creo que era por los zumos Y a por zumos que también están dentro A ver, monta, monta atrás Monta atrás Monta atrás Y yo te meto ahí Y tú subes Mira, mira ese, mira ese Sí, sí, sí Se lo está... ¿A ver si le puedo matar? No, no ¿What? ¿Se acaba de...? ¿What? Sí, se ha asustado Me ha visto y se ha metido a pared ¡Uy! Cuidado con Peppa Ahora explota el coche ¿Te imaginas? ¿Dónde estás? Ah, estás al lado Que te tenías que montar detrás ¿Eh? Que te tenías que montar detrás Acabo de buscar el coche Ah, espérate, espérate Sal de la electricidad y me monto detrás Ah, bueno, espera Que acabo de volver a buscar el coche Nos hemos quedado sin coche No, sin coche y sin poder bajar Porque como bajemos Yo tengo la vida justa Venga coche Tú puedes... No, no quieres Dale pa atrás Y luego pa delante Y pa atrás y pa delante Estoy ando pa atrás Pero que no funciona Pues dale pa'l lado Parece que estemos follando en el GTA Pues dale pa'l lado Estoy ando yo, ¿sabes? Mira, me voy a matar A matar porque no puedo más con esta vida No puedo Ah, pues no, mira, me hace falta No puedo Ah, pues sí, sí, me muero, sí Que no puedo Esto qué mierda es, tío Oye, China, quieres dejar de gritar, por favor Mira el coche como salta Sí, ya no salta Ya está, ya se ha solucionado, hombre Qué susto me ha dado ese hombre Sí, pues ven pa' acá ¿Ya? Sí, vale, pues no sé qué coña cabal le pasó De todas formas, la... No sé qué estás intentando hacer Pero la escalera está electrocutada también, ¿sabes? Sí Sí A ver si puede subir A ver... A ver si está cerca ya ¿Está cerca o me acerco más? No, me acerco más No, me acerco más ¡Ah, mierda! Y se baja afuera, la tonta del culo Es tonta, es que es tonta Es que la china no da pa' amor Es china, no sé qué esperas De todas formas ¿Por qué no hacemos las cosas bien? Pues no lo sé, pero es verdad Ah, no, no, ¿ves? Bueno, pues ya me abres tú la puerta Ya me... ¿No te acuerdas que había un matón o qué? No, pero en aquí arriba Míralo No, 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 no Te regalo la bombona, hij Hostia Era... ūszą Porque... ...y decir cuándo estás un domingo por la noche de fiesta Y entonces que salga el zombie Es que está completamente fuera Está completamente fuera Pero es como si estuviese dentro Bueno, yo estoy dentro Hay un ready for the beat Ah, no, no, está fuera, está fuera ¿Cómo ha salido? ¿En serio a estas alturas De la vida, te cuestionas ¿Cómo ha salido? No, no, pero que me pega una hostia y vuelve para adentro ¿Sabes? Es en plan, pues ya está Ya ha cumplido mi función Ya ha hecho mi convenio Ah, no, ya vuelve Bueno ¿Qué cajas de zumo? ¡Eneo, mi culete! ¡Eneo, mi chuchete! Sí, pero ahora de dónde sacas el coche Si lo has dejado ahí, en la electricidad Yo lo cojo, yo lo cojo Yo lo cojo Si puedo buguearlo una vez Puedo buguearlo una Uy, fruta Fruta Cómete la fruta Ya está Kansua Palanca fiable ¿Quieres una palanca fiable? Tendrás que volver a subir A ver, espérate No sé dónde estoy ¿Te ha roto el S? Yo no, que va Yo estoy aquí arriba En el falafel Aquí me he abierto un cofre Lo que no le pasa es que no sé si se abre para ti también Espérate, que no sé dónde está Aquí arriba ¿Dónde estabas tú antes? ¿Cómo has subido ahí arriba? Pues he saltado de un coche a otro Ya está Coño, pero monta los zumos Bueno, pues me voy a hacer otras cosas Mientras tú haces eso Te he dicho que si quieres la esa Por eso estoy aquí Por si quieres la cosa esa Hostia, ¿de dónde ha salido este tío? ¿Qué tío? El que me está pegando ahora mismo Le acabo de cortar una pierna Me está mal en la cabeza Yo lo flipo con la vida La vida es muy dura A ver Todavía no sé cómo me ha subido a mí un zombi ¿Sabes? Palo pesado Ay, no Iba a coger la caja de zumos Pero claro, si no tienes el coche ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Toma ¡Hijoputa! A ver, a ver A mover la colita ¿Cuántas cajas de zumos hacen falta? Cuatro Que si no la mueves se te va Pues vente para acá con el coche A la puerta de la tienda Ahora voy, ahora voy Que estoy contra los matones Se te va a poner tontita Mierda No mueves la colita se te pone tontita Bueno Me cago en la puta Rebaja Rebaja si no somos hoy Acabo de perder la ira De la forma más hardcore Me acabo de tirar Ese va por ti o va por ti? Que no, que va a dar por mi Lo que pasa es que Se me ha bugado el segundo clic Que no puedo hacer segundo clic A ver, a ver A la ACMA ¡Hostia! Uy, que sé, que me cae Que me da A la ACMA Vamos a ver la colita No puedo, no puedo Espérate, no te mueras No, yo estoy yendo Pero no llego A la ACMA Ya lo he dicho Hostia, madre mía Si que se han cabreado contigo Hola A ver, mis cosas del suelo Please, hola No las he tocado O sea, que las tienes ahí Ya, ya Y ahora el matón está afuera ¿Sabes? Punto a matarlo tú Ahora seguro que hace mi chino ¿Qué haces? Hace muchas veces Porque nos hemos pasado la misión Pero esto es para hacerlo Esto es para A buguear, a buguear Si, claro A buguear la colita Esto es para pagar la lechecidad ¿Sabes? Pero por qué haces eso ahora Hola Hostia, ¿qué haces motón aquí? Te lo he dicho Este tendría que estar dentro Lo que pasa es que no sé por qué está dentro Porque se ha enfado tanto conmigo Que ha dicho ¡A travieso el muro! Y entonces Ahí está Ha cumplido su sueño Que es lo importante Nunca te pongas entre yo Y la parte trasera de mi coche Estoy entre tú Y la parte trasera de tu coche Ahí te deja los zumos en la puerta Tú como eres el hombre Los tienes que cargarte Sí, ¿no? ¿Qué? 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 Madre mía, por Dios Cogerlo Solo darle a la F ¿Sabes? Los coge Pero luego dejarlo Hace Hace Espérate Espérate Que todavía no he cargado el zumo Que la tía está tonta Y no sabe cargarlo Ah, pero tenemos que cargar solo dos Y dos de gasolina, creo Ah, bueno, pues nada A la mierda A lo mejor se puede hacer a ver Archive Como en el Archive Sí, ¿no? A la mierda Espera, voy a por la gasolina Pero de todas formas Mira la visión Acaba de explotar el coche Un poco por la cara ¿Por qué explotan los coches? Sí No lo sé Vamos a ver A ver Allá va Peter Ayúdame Ayúdame Que llevo gasolina Tíralo una hostia Tíralo una hostia ¿Dónde está el otro? A mover la colita Pues no lo sé No, está aquí dentro Y ya lo voy a coger A ver, a ver A mover la colita Cuidado Sí, pues tú seguro Ya, ya Ya, ya Hombre, ya Silencio, por favor Vamos Te montas en movimiento Porque es una facer Del avión Vale Adiós Adiós Se ha metido dentro Vale, está ahí detrás Con los zumos Guau Nos lo llevamos a casa ¿Sabes? Y empezamos ahí Disfruta el zombie ¿A quién es la gasolina? Para el tío de los cocteles A ver, a ver A mover la colita A este Hola Buenos días Onisema, ese Le hemos dejado esto abierto Capaz que ahora se transforma en zombie ¿Sabes? No me extrañaría A mí tampoco me da un plus de peligrosidad No te jode Aquí tiene un martillo peligroso Dinero Si te vas al coltel A cocteles molotov Dime Un par de botas de whisky Un par de whisky Un par de whisky Yo solo necesito Un par de whisky Ya tenemos dos que hacen cocteles molotov Sí, pero este te lo hacen más barato que el otro Esto no es España Que te vayas al otro lado Banoy, madafaka Banoy ¿Dónde está eso? Seguro que no harán cuatro de zumo No sé, se supone que es una isla caribeña o algo ¿Qué cojones? Hay que ir otra vez a por los zumos Creo que no, no Está ahí el coche y abajo Lo digo yo Y los coches habrá explotado No, está ahí, está ahí el coche Está a punto de explotar O sea que lleva cuidado Bueno, yo me lo llevo Ah, no, no arranca Mira, que viene un zombie Que viene un zombie Que no, que no arranca Que no arranca Ni te molestes Que no arranca Ya te has cargado el coche Es que siempre estás igual Rompiendo los coches A mover la colita Ahora nos toca llevar los zumos a mano Sí, hombre Lo lento es que van y todos los zumos que hay por el camino Mira cómo anda el negro Pobrecillo, tiene sida Hosti, ¿qué va a ser el túnel, tío? Tira hasta el suelo Mejor hacer así, tío Tira hasta el suelo Y luego lo coge y lo tira Pero bien, yo voy a poner el coche Ah, por aquí dentro del este habrá otro coche Dentro del... A lo mejor dentro del ese hay alguno Creo que no, eh Me lo estoy inventando Ya, ya me imagino Pero a lo mejor hay alguno Yo voy a la gasolinera Y después ya hablamos Y bueno, pero entonces ¿Qué hago yo aquí mientras Con las cajas de zumo? Pues correr, vente conmigo No, no Luego vienes a correr Con las cajas de zumo Yo te espero con las cajas de zumo Tú las defiendes, ¿no? Que no aparezca... Raro Que no aparezca un gordo a comérselas A ver, a ver Vamos, vech Son mis cajas de zumo Este es mi apocalipsis Madre mía, tú ¿Sabes lo lejos que está eso ahora? ¿Eh? ¿Sabes lo lejos que está eso ahora? ¿Qué va? En el túnel hay... ¿Qué va? En el túnel hay... Joder, que sí, zombie Que si no, cojo las cajas Y las llevo así, tirándolas Toma Es que la gasolinera está pasando el túnel No te preocupes Si ya estoy en la gasolinera Venga, ven pa' acá Estoy ahí tirando tú Toma Pero bueno, pero es que cuarenta... Hoy, 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 hoy Me acaba de apuñalar un zombie ¿Pero qué me estás comentando? Sí, pueden llevar... Sí, felicosa Son nuevos, tío No, eso es de siempre Pero son nuevos ¿Sabes? Si esto fuese una apocalipsis zombie de verdad No duro ya aquí ni dos minutos Ya no lo sumo Venga, sumo pa' arriba No te mi nadie Hostia, a ver si se buquea ahora con la planta o algo Yo que no puedo, que no puedo contra esta gente Esta gente es muy poderosa Bueno, pues con un poco de suerte respawnes ahí al lado Ah, coño Joder, que estaba rota, pues no hago daño A ver, a ver A mover la colita Pues nadie dice que estaba en la gasolinera ya Sí, pero hay 30 zombies Y hay uno con un cuchillo Que mete como vamos Que mete... Es zumo... Jap, 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 ba Es gamna style, como Jalo pa' allá A ver si me atropella ahora ¡Para qué hijos de puta! Ya los moáis Hue... Los moáis Un Efe 12 Para Hola, China, ¿cuánto la mamada? Menos más que me he quitado Ven, que vete a los humos, coño Como si tuviesen sida, tío Ay, no, es por aquí, es por el otro lado Dios mío, ya está echando humo Acabo de... Estaba así cuando llegué Sí Juego Vamos a ver las zombies que habían por el camino Dame caso Eh, que no sabes conducir con vos, mira Ahí te queda otra Porque se ha oído como si hubiesen explotado las cajas de zumo Porque ahora han explotado las cajas de zumo, ¿dónde era? Creo que era allí A la base A ver, a ver A mover la corita Dios mío Oh my god Oh my god Adiós, que no gira, tío Qué util eres, eh Coño, que si le das a la W a la vez no gira hacia la izquierda Hazme caso, confía en mí Anda, confía en mí, hazme caso Tú confía en mí Pues volamos, eh Estáte quieto que están los zumos en el capó, coño Mira En el capó no, creo Ya puedes volar todo lo que tú quieras Y si te vuelo, ¿qué? ¿Dónde se deja esto? A mí no Arriba no No, arriba No Hola Hola A ver, a ver A mover la corita, hay que hablar con el sinamor ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tiene hombre de negro Y además es negro ¿Esto qué es? Espérate que me quites la vida, Nero Eh... 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 Vale, si hay otra misión, la coges tú ¿No quieres venir? Uh, vale Ya voy Eh... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Arriba? Voy, 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 voy Qué bonitas vistas Hola, negro Ahora tenemos que ir a... Muy lejos Ah, vale, tenemos que irnos a la otra por la camioneta Luego me había que entrar en el hotel si es que no me haces caso cuando te hablo O sea, espérate Porque yo voy a reparar mis armas Bueno, es que hemos perdido dinero, tío ¿Por qué? Porque nos hemos suicidado ¿Cómo te has suicidado? Sí ¿Cuándo me he suicidado? Sí ¿Cuándo me he suicidado yo? ¿Tirando el coche? Sí Sí Claro Tío yo, tócate los huevos ¿Eres una suicida? Porque todos los mods que dan son pal negro, tío ¿Qué? Lo que pasa con clavos El destripador La garra de carrantes La garra de carrantes... Sí Sí, son pal negro, sí, son puños americanos No, espérate Bueno, a ver ahora que me ponga... que me ponga esto. Eh... esto. Ah, no, vale, que estoy a esta la puesta. Entonces... me pongo... Ah, bueno, me pongo esto. Yo conduzco... Ya para el otro lado, hijo. Bueno. Estas son misiones principales, eh. Si, ya. Por si quieres hacer alguna secundaria. Vamos para allá, vamos para allá. Esto que control. Madre mía. ¿Eh? Esto que control. Ah. Todos estos años jugando al Formula 1 me ha tenido que servir para algo. Bueno. No. Aunque no, ¿ves? Veo los atajos donde nadie los ve. Hmm. Ya has roto el cristal. Es que siempre estás igual, eh. ¿Vas a intentar entrar con el coche como la última vez? Y pude. No. Mentirosa. Sí que pude. ¿Para dónde tenías que ir? No. Se me quedó... Se me quedó el coche... Atascado... ¿Dónde vas? No, ¿verdad? No. No. Hay un muro invisible. Hay un muro de oscuridad. Se me quedó el coche, si mal no recuerdas, atascado en mitad de la fuente. Hmm. ¿Y no hay que ir para la fuente? No. Yo me encargo. Tranquila. Esto, esto. Espérate. Es que me he metido mal. Un momentito. Coño, zombi, déjame. No tiene pies, tío. Hostia, como vuela esto, tío. Es que el coche como vuela, pues claro, pasa lo que pasa. A ver. Era por aquí, ¿no? Un minutito. A ver. Ahora es por acá. Ahora es por acá. Ojo, cuidado que va. Que voy, que voy. Tú lo has dicho. Allá. Mierda. Ay, mira. Espera. Se me ocurrió una idea. Ahí va, ahí va. Idea de genio. Acaba de pasar la misma que pasó la última vez. No, la última vez fue en otra fuente, no en esta. De hecho esto es una piscina, prácticamente. A ver. Comparado con lo otro. Nada que la parte de atrás del coche no pueda solucionar. A ver, espérate. Vamos a... Más para atrás, más para atrás. Ahí va, 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 ahí va. Ya está. Ya estamos dentro. ¿Has visto como si puedo? Todavía te faltan 34 metros. Dame tiempo. Tu dame tiempo. Tu dame tiempo. Espérate, porque por ahí no puedo. Por ahí no puedo. A ver. Cuidado, eh. A ver. Un poquito más. Vale. Creo que he llegado hasta aquí. Voila. Recuerdo donde hemos aparcado. Estaba montado a estos manos. Estabaывando. Estaba a mi esposa. Dono. Estaba a mi esposa. Estaba a mi esposa. Estaba a mi esposa. Estaba a mi esposa. Existen. Estaba a mi esposa. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo?